Vamos a comenzar nuestro estudio, es uno más acerca de la serie de atributos que hemos venido dando a conocer, cómo es que Dios en su esencia es Él. El título del estudio de esta noche se llama El Dios de Quebrantos. Dios, estaba pensando y meditando cuando se me asignó este día, qué yo podría darle al Señor, qué podría darle a mis hermanos para estudiar y a través de una melodía, de una canción me inspiró el Señor para poder escoger el tema de esta noche y entonces algunos de los que estamos tomando clases de canto, por ahí nos han asignado una canción y a mí me asignaron una que me dio por esto el Señor y me dijo por este lado es y entonces el Señor me puso en el corazón tomar este estudio. Vamos a irnos directamente hasta el Salmo 34, acompáñenme. El Salmo 34 en el versículo 18. Amén. ¿Estamos listos? Dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. En la nueva versión de la Biblia, dice así, el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Mire, esta versión está muy bonita. Él rescata a los de espíritu destrozado. Mire, el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Está cerca de sólo los que tienen quebrantado el corazón. Y Él dice, Él rescata los de espíritu destrozado. Vamos a orar. Acompáñenme a orar. Cierren sus ojos ahí. Amantísimo Padre Celestial, Señor Creador de los cielos, de la tierra, de todo el universo. Tú, Señor, que en tu corazón un día salió, nació en tu corazón, Padre. Que nosotros viniéramos a tus pies. Hoy te pedimos, Señor, de que tú nos dirijas, nos bendigas a través de este estudio y que podamos asimilar, Señor, este estudio, Señor, humildemente, sabiendo que necesitamos de ti cada día más. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Como le decía, inspirado en esa melodía que me han asignado para las clases de canto que estamos tomando los del grupo y algunos otros más. Me inspiró el Señor en esto. Y yo me dirigí por eso y dije, sí, es cierto. Es una experiencia que la viven muchos a través del título que es el Dios del Quebranto. Específicamente es el quebrantamiento. Hay momentos en nuestra vida muy difíciles, como usted lo sabe, que pasamos cuando las cosas, se ha dado cuenta, no andan muy bien. En esos momentos, algunos queremos aislarnos y estar a solas. Otros buscan un alivio en alguna persona para contarle sus penas, sus problemas. Otros toman decisiones muy drásticas y muy equivocadas. Y usted sabrá, algunos que tratan hasta de lastimarse al sentirse acorralados, especialmente en esos momentos difíciles. Dice que para acabar de solo una vez, con esa angustia, con ese dolor que cargamos algunas veces, con esa depresión, por alguna causa, con alguna necesidad física, de alguna enfermedad que estemos padeciendo, por alguna traición, etcétera, etcétera. Usted póngale nombre. No he conocido hasta el día de hoy ninguna persona que no haya pasado por una tribulación, por un momento difícil. Todos lo hemos pasado. Pero la única diferencia en nosotros como hijos de Dios es que tenemos a Dios y Él es nuestra esperanza y Él es el que nos da la fortaleza y Él es el que nos cuida y nos guarda y nos va a dirigir y nos va a guiar siempre a toda verdad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso para nosotros, el pueblo de Dios, los que hemos decidido seguir a Cristo en las buenas y en las no buenas, está esa esperanza. Nuestro Señor Jesús siempre va a estar abogando por nosotros. Hay un alivio, hay un consuelo, hay una razón más para seguir viviendo cuando algotros allá afuera no hallan la puerta y como decía, toman decisiones drásticas, equivocadas, caóticas, se matan, se lastiman, pero nosotros no somos de esos. Dios cuida de nosotros. Él sana nuestros corazones y esa es la mejor parte que Dios puede hacer en nosotros, sanar nuestros corazones. Porque de todo lo que Él desee de nosotros, lo más importante que Él quiere, Él dice, solo dame tu corazón. Es todo lo que quiere, nuestro corazón. Y llevarnos a otra dimensión en nuestro diario caminar de nuestra vida espiritual. Él es nuestro guía a través de su Espíritu Santo. De la mano de Dios aprenderemos muchas cosas que de antemano Él ya ha prometido para cada uno de nosotros. Y cuando le desobedecemos y no queremos escuchar lo que Él nos dice a través de su palabra, Él comienza un proceso a apretar como quien dice las tuercas en nuestra vida. A tratar con cosas que hay dentro de nosotros que impiden el proceso de transformación y de santidad que Dios quiere llevar a cabo con cada uno de nosotros. Algunas veces nosotros no nos damos cuenta que cargamos esas cosas que impiden a Dios para que trabajen en nosotros. Pero tarde o temprano saldrán a la luz. Y uno de esos procesos que Dios ocupará y que es otro de sus atributos como decía al principio, como soberano que es Él, Él usa el quebranto en uno de los estudios que nuestro pastor nos dio el miércoles pasado nos hablaba acerca de la ira de Dios otro atributo más y que es un proceso que Dios aplicará con todo aquel que lo rechaza y lo niega porque la ira de Dios es temible llegará el momento en que su ira será manifestada contra este mundo que está de cabeza hoy hablando acerca de esto de este estudio del quebranto en el cristiano ya sea que a Dios se le atribuye este proceso de quebrantar o sea Él es el especialista en quebranto en quebrantarnos a nosotros para poder liberarnos de muchas cosas que nos hacen estorbo y usted nombrelas porque usted se conoce y aquí no se puede engañar usted solo pues porque Dios sabe lo que cada uno de nosotros somos y como dice el dicho aquel sabe de qué pata o de qué pie perdón cogeamos cuál es nuestro defecto cuál es nuestra debilidad Él ya la conoce y no podemos escondernos porque ya sea que yo y usted cedamos o no queramos ceder a ese proceso ya sea por nuestra propia voluntad va a llegar el día en que Dios lo hará porque es necesario el quebrantamiento es necesario es saludable es un beneficio para nuestra alma ¿sabía usted eso? y muchos lo miran negativo cuando Dios quebranta pero es algo bien necesario que necesitamos es algo para nuestra salud espiritual liberarnos de todo eso que nos acosa si es que tenemos que sufrir Él lo permitirá y todo con un solo propósito que aprendamos a depender de Él a humillarnos ante Él y a entender que Él es soberano y que es nuestro Señor y Él puede hacer con nosotros lo que Él quiera lo que Él le plazca hacer segunda Corintios 3.18 dice así mas nosotros todos a cara descubierta mirando y reflejando como un espejo la gloria del Señor Pablo Pablo les dice a los Corintios somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor eso que quiere decir de que cada día vamos a ir siendo transformados de gloria en gloria o sea el día de ayer usted ya no es lo que hizo el día de ayer y esa es la clave ir cediendo terreno a Dios para que Él pueda hacer esa transformación en nosotros o sea vamos a ser transformados a través de este proceso del quebranto sufriremos una metamorfosis ya no seremos los mismos lo que le decía cada vez que usted escuche su palabra y usted ceda en obediencia al Señor el cambio la transformación en usted lo va a ir haciendo cambiar la transformación tiene ese nombre específico que se llama metamorfosis es algo que cambia ¿me entiende? en sí ¿qué es el quebrantamiento? mire el quebrantamiento es Dios quitando el autosuficiencia de los hombres para que estos a su vez comiencen a depender de Él además el quebrantamiento significa ser lo más pequeño ante un Dios grande y poderoso como lo dijo en Juan capítulo 3.30 dice su palabra es necesario que Él crezca pero que yo mengue este se le atribuye a Juan el Bautista cuando Él estaba cediendo aquel sabía de que era menos que nuestro Señor Jesús y Él dijo es necesario que Él crezca pero que yo mengue el significado de menguar es o sea disminuir o irse consumiendo física o moralmente cediendo lugar a Dios en su humildad el quebrantamiento también es el acto de desmoronarte segmentarte desarmarte inutilizarte destruirte para que todo tu ser pueda morir y Cristo pueda vivir en nosotros ese es el proceso de quebrantamiento que Dios va a ir haciendo en cada uno de nosotros que esto no termina esto es de toda la vida cada vez que estemos caminando con el Señor el Señor va a utilizar el quebrantamiento para llevarnos a la perfección porque hasta que nos vayamos de aquí nos iremos perfeccionados y para eso es Gálatas 2.20 dice así con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo mas vive Cristo en mi y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mi o sea a través del quebranto vamos a tener que ir dejando cosas viejas que nos hacen estorbo en nuestra vida porque él dice con Cristo estoy crucificado ¿cuál es el propósito? que el yo mismo a través del quebrantamiento muera el ego el orgullo la soberbia y él dice entonces ya Cristo va a poder vivir en mi el Señor va a tomar posesión 100% en nosotros otra parte del quebrantamiento es la destrucción como decía del egocentrismo el yo mismo el yo mismo de tus planes de tus propósitos de tus metas de tus proyectos de tus ambiciones e incluso de tus propios esfuerzos y esto nos ayuda a entender bien el quebrantamiento que el propósito es aprender a depender de Dios o sea que el yo muera y que Cristo viva en nosotros completamente todo esto toma un proceso por el que Dios nos va pasando fíjese bien no es de la noche a la mañana yo siempre he dicho que Dios no va a cambiar a alguien que llega a sus pies de la noche a la mañana toma tiempo porque todo es por voluntad propia todo esto toma un proceso por el que Dios te pasa hay diferentes formas de quebrantamiento que Dios usa y que se adaptarán a nuestro carácter y así transformar el carácter de Cristo en nuestras vidas eso es uno de los propósitos edificar el carácter de Cristo en nosotros a través del quebrantamiento también porque cuando ya el carácter de Cristo esté reflejado en nosotros entonces a Dios se le va a ser muy fácil trabajar con nosotros ya sea cuando pecamos y ofendemos a Dios son tres partes mire estas estas partes que les voy a mencionar son de las que Dios tiene que actuar en el momento cuando nosotros no estamos caminando bajo el orden de Él y cuando ese proceso de quebrantamiento llega es uno de los propósitos de Dios es actuar como decía y por qué razón cuando pecamos y ofendemos a Dios cuando somos orgullosos y soberbios y otra forma es por medio de la disciplina o sea la corrección ¿qué es lo que el quebrantamiento una pregunta ¿qué es lo que el quebrantamiento en sí produce en la vida del cristiano? el quebrantamiento produce humillación mire la sanidad es ahí la sanidad espiritual el beneficio de ser quebrantados ¿qué produce? humillación es un acto de una emoción el de devaluarte a través de tu conciencia o sea estar dispuestos a aceptar que hemos estado mal ya sea por esas tres partes que les leí ya sea que porque hayamos ofendido a Dios por un pecado porque seamos muy orgullosos y soberbios que los hay porque si los hay en la iglesia llegamos a darnos cuenta que pasa eso y la otra forma es porque algunas veces el Señor tiene que disciplinarnos tiene que corregirnos y para hacer eso nos lo da a entender en perdón en Hebreos en el capítulo 12 a mediados del capítulo Él nos comienza a decir ¿por qué Él con amor nos disciplina? porque somos hijos de Él porque nos ama y por eso es que hace eso en nosotros otra de las cosas que a través de esto como decía el quebrantamiento produce humillación la humillación fíjese bien produce abnegación mire cómo va todo en orden el Señor lo hace o sea abnegación que renuncias voluntariamente a ceder a tus propios deseos a tus propios afectos o intereses en beneficio no solamente de ti sino que de otras personas también pero mire la la humillación produce la abnegación y la abnegación produce la entrega de voluntad que tú estés dispuesto a hacer la voluntad de Dios a entregarte en voluntad para que Dios trabaje contigo o sea la entrega de la voluntad es la capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea y lo que no ahora la entrega de la voluntad también produce la sumisión y que es la sumisión es la acción de someternos sin cuestionar a la serena autoridad y voluntad de Dios o sea usted tiene que someterse a Dios a sus preceptos sin decir nada y la sumisión produce a través de esto la sujeción que usted aprende también a sujetarse a Dios esto quiere decir que cuando usted se somete se sujeta a la autoridad y la voluntad de Dios completamente en cada paso Dios va a ir trabajando en el quebrantamiento llevándolo poco a poco como le digo esto es poco a poco y que es lo que produce la sujeción lo más importante la obediencia en cada uno de nosotros entonces se da cuenta como Dios va a ir trabajando en nosotros todo es que usted esté dispuesto a ceder su voluntad y que él pueda trabajar y hacer lo que tiene que hacer en nosotros y a través de esa obediencia ya implantada en nosotros son tres cosas en las que Dios tenemos que preparar para él para que él comience eso como la obediencia la fe y la voluntad que juegan un papel importante en este proceso y esta tiene mucho que ver la obediencia fíjese bien porque es la actitud responsable de colaboración y participación con Dios al que no se nace en la vida sino que se aprende a ser obediente se aprende o no nacemos obedientes dígame usted a alguien que conozca que haya nacido obediente no por naturaleza somos desobedientes pero Dios a través de ese proceso nos enseña como llegar a ejercer la obediencia que nosotros tenemos que tenerle a él mire por lo más grande que puedas hacer para Dios es hacer exactamente lo que él te manda hacer simple sencillamente así lo que él te diga que hagas eso tienes que hacer y si no lo haces es porque no hay obediencia en ti porque lo grande no está en hacer lo que él te mande sino en obedecer lo que él te está mandando hacer y esa es la parte más difícil obedecer porque no todos somos obedientes como decía esto se aprende en el caminar en el trato que Dios va teniendo con nuestra vida se aprende mira cuando nuestros padres nos decían que obedecíamos ellos usaban unos métodos más fuertecitos nos daban nos disciplinaban para que aprendiéramos a obedecer y así es Dios él diseñó cada método cada proceso para poder trabajar con nosotros y enseñarnos a ser obedientes el quebrantamiento es tan importante para que se produzca una obediencia como le decía como producto de la entrega de su propia voluntad que podemos estar haciendo la obra de Dios y desagradada a Dios porque lo que a Dios le agrada como le decía no es que hagamos su obra sino su voluntad de él una de las mejores motivaciones para nosotros y acciones nunca podrán sustituir nuestra obediencia a la voluntad de Dios por más que usted quiera hacerlo para Dios no cuenta lo que hagamos de nuestra propia voluntad sino lo que hagamos por lo que él nos mandó a hacer como le decía porque en esto está incluida la entrega como decía siempre la entrega de su voluntad él no hace nada la fuerza en usted él le da a conocer que usted tiene que disponerse someterse entiende a la autoridad de él porque somos sus hijos o no es así cuántos son hijos de Dios aquí ah bueno pues entonces somos llamados a obedecerle a papá fíjese que alguien dijo en sus oraciones y le expresaba a Dios de esta manera le dice señor yo quisiera tener algo que nunca haya sido tuyo para entregártelo y poder decir que algo te di porque todo lo que te doy es producto de tus manos tú hiciste la materia prima de todas las cosas todo procede de ti esa era su oración y el señor lo escuchó y le dijo hay una sola cosa que no es mía que es de tu propiedad yo te la entregué en el huerto del edén y que viene siendo mía cuando tú me la quieras dar y que es eso preguntó él que es eso señor y Dios le dijo tu voluntad yo te hice con libre albedrío pero tú decides a quien le entregas tu voluntad así es usted decide pero que no hay más decisión más linda de poder entregársela a Dios pues es el único que nos conoce él conoce nuestras necesidades o no es así es el único que nos comprende que nos entiende y por qué no entrega la voluntad pensaba siempre en la melodía que estoy ensayando y lo dice todo y por eso es que me llevó hasta este estudio el señor cuando el el salmista de esta canción dice quebranta mi corazón quebranta mi vida y luego dice te entrego mi voluntad fíjese cada cambio que experimentemos en esta vida que Dios marcó para nosotros incluye una pérdida porque renunciamos a algo antiguo para obtener algo nuevo a cuánto les gustan los cambios ninguno pues no oí ni un amén el pastor allá atrás le miré que levantó la mano así es que es cierto la naturaleza mismo no nos impide o no nos impide la naturaleza misma no nos gustan los cambios a alguien algunos yo aprendí a aceptar los cambios porque siempre va a resultar algo nuevo a través de los cambios hace poco lo acabo de aceptar en mi trabajo y me temblaron los pies por un ratito porque me dijeron lo tomas o lo dejas no pues yo lo tomo y me dieron otra asignación en el trabajo pero fue para bien porque algo nuevo surgió y dije yo no pues está bien y porque me voy a negar a un cambio y porque nos vamos a negar al cambio que Dios quiere hacer con nosotros a través de transformarnos quebrantarnos prepararnos para ese día final el quebranto no es malo es la forma en que logramos las transiciones de la vida lo que es malo es el dolor sin procesar póngale oído si no te aflijas te quedas estancado emocionalmente y pasarás el resto de tu vida reaccionando a algo que sucedió hace mucho tiempo guardando rencores guardando soberbia eso no es saludable tu alma se va ensuciando tu corazón también guardas muchas cosas en lugar de llegar al redentor a nuestro Dios para que nos ayude a veces la única respuesta apropiada y lógico a la vida es el dolor por las pérdidas o no es acierto cuando perdemos un ser amado ya sea cuando estamos decepcionado también o andamos en pecado y algo otro nos afecta el sufrimiento de todo lo que está pasando en este mundo pero Dios no espera que seas feliz todo el tiempo de hecho Dios quiere que seas intencional con tu dolor el dolor es una elección no todo lo que es útil y saludable te hace sentir bien tienes que permitirte hacer duelo por las pérdidas para que puedas recibir la bendición de Dios o sea va a llegar un momento como te decía por mucho que te detengas a no querer ceder tu voluntad a Dios tarde o temprano él va a hacer para que tú cedas como decía por alguna necesidad de alguna enfermedad que te está acosando por el pecado que te está martillando en la conciencia y no estás a gusto por algún ser amado que se ha muerto a mí me ha pasado y me ha lo he tomado de la mejor forma en el Señor el Señor ha trabajado mucho en mí y sigue trabajando y dale y dale y dale y dale el Señor esculpiendo esa esfinge en nosotros cuando estás triste Dios te acerca a él mismo cuando estás afligido puedes sentir que Dios está a un millón de millas de distancia algunas veces pero lo que sientes y lo que es real no siempre son lo mismo Dios no está a un millón de millas de distancia de hecho nunca ha estado más cerca que hasta en el día de hoy con nosotros cada día su misericordia son nuevas cada mañana o no sea cierto que así dice la palabra ah bueno entonces si está cerca con nosotros el salmo 34 18 dice cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu es el versículo que escogimos porque es cierto solamente a los quebrantados de corazón pues al soberbio lo ve de lejos el señor al orgulloso pero el que está contrito y humillado el señor de cerca puede trabajar bien con él el salmo 147 3 dice él sana a los quebrantados de corazón y que dice venda sus heridas si no vas a estar solo el señor te va a sanar la nueva versión dice restaura a los de corazón quebrantado y cubre con vendas sus heridas que lindo es el señor no que a través de esos momentos difíciles él siempre va a estar ahí yo lo he experimentado en mi vida el gran ejemplo de ese quebranto quien nos lo dio el señor Jesús el santo hijo de Dios fue olvidado por su padre y luego quebrantado bajo el castigo de su propio padre Isaías 53 del 10 al 11 lo dice así con todo eso Jehová su propio padre quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado verá linaje vivirá por las gordillas y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada versículo 11 verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos todo lo que el señor tuvo que pasar y ser quebrantado a él se le aplicó primero el quebrantamiento para que nosotros podamos aprender se sometió a lo que el padre le dijo la nueva versión lo dice así formaba formaba parte del buen plan del señor aplastarlo mire como dice aplastarlo y causarle dolor mire cuando un padre va a querer eso acerca de sus hijos usted quisiera eso pero mire el sacrificio de nuestro señor se sometió al quebranto sin embargo cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado tendrá muchos descendientes esta versión lo dice muy bonito me gusta disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del señor prosperará cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia su sufrimiento su quebrantamiento quedará satisfecho y a causa de lo que sufrió mi siervo justo dice el señor hará posible que muchos sean contados entre los justos porque el cargará con todos los pecados de ellos que gran recompensa la que el señor nos dio como no vamos a servirle como no le vamos a amar del mismo modo cristo levantó su mano al cielo y tomó sobre si la ira de dios mire esa gran copa y la tomó toda cuando el gritó consumado es él vino él viró la copa y ni una gota cayó él bebió la ira de dios la justicia fue satisfecha y la ira apaciguada y por lo tanto dios puede ahora ser justo y justificar al pecador a usted y a mí esto es lo que ha hecho y esto es lo que el sigue haciendo en nosotros mire amado hermano le puedo decir una cosa por experiencia propia y yo no voy a compartir algo que dios no haya hecho para mí para mí porque él trata con diferente en cada uno de nosotros no hay dolor que puedas experimentar que jesús no haya enfrentado él experimentó toda la soledad toda la traición todo el rechazo que posiblemente nosotros podamos experimentar y la buena noticia es que él vino a sanar nuestros corazones y ese es el propósito de dios sanar nuestros corazones el éxito del ministerio de jesús es que vivió toda una vida quebrantado ante la presencia de dios en total obediencia en filipenses 2 8 dice que jesús fue obediente hasta la muerte obediente porque nosotros no vamos aprender a ser obedientes en hebreos 5 8 él dice que jesús a causa de sus padecimientos aprendió de la obediencia siempre he dicho que jesús como verbo sabía lo que era la obediencia pero no sabía lo que implicaba obedecer se paga un precio por ser obediente ante dios está dispuesto a pagar ese precio usted pues en mal le vale porque si no le va a tocar que él comience a procesarlo él tuvo que aprender a obedecer Jesús era un ser humano con una voluntad propia él podía obedecer o desobedecer si él hubiera querido pero él eligió lo mejor la obediencia si analizamos la condición de Jesús en el jesemaní Jesús le presentó sus deseos a su padre que indica su voluntad pero en total sometimiento él dijo padre mío si es posible pasa de mí esta copa en estas expresiones podemos ver el deseo de Jesús pero seguidamente vemos expresadas el sometimiento cuando dijo pero que no sea como yo quiera sino como tú quieras el deseo de él era pasar esa copa pero él dijo que no sea como yo quiero sino como tú quieras el sometimiento se da cuenta como él se sometió Jesús tenía una voluntad propia distinta a la del padre que él sometió y se dio su voluntad a papá para estar en obediencia como le digo él pudiera haber tomado la otra decisión de no obedecer pero él sabía donde estaba lo mejor a lo que lo habían mandado Jesús dijo si el grano de trigo en tierra perdón si el grano de trigo cae en tierra y no muere no puede llevar frutos sin quebrantamiento no hay frutos por qué porque él dice el grano de trigo quien era el grano de trigo Jesús y él tenía que morir así como muere el grano cuando usted siembra el maíz esa semilla tiene que morir para que dé fruto y él murió para dar frutos para que de esa semilla que fue representado él mismo salieran muchas semillas y quienes son esas muchas semillas nosotros la cuenta y para que la semilla del trigo muera y dé fruto tiene que ser machacada para hacer la masa y dar el pan pan de vida todo eso lo pasó nuestro señor y eso quiere que nosotros mismos pasemos por ese proceso como semillas machacadas trituradas para que demos fruto para que muramos en el yo en el ego en nuestro orgullo se toman dos procesos para eso y uno y uno de ellos es que Dios empieza a hablar y te dice a través de la palabra escucha arrepiéntete y actúa no te quedes en el mismo lugar porque vas a seguir cargando con ese montón de cosas y si es pecado más te vale que lo declares porque de pecado acumulado oh my god después cuando viene a ver usted está bien metido en el otro lado me salió la rima es cierto Dios empieza a hablar cada célula que forma tu cuerpo Dios la conoce él dice yo estuve contigo en tu inicio la palabra redimir en el original significa yo te hice mi pariente cercano te puse nombre y mío eres tú dice Isaías usted le pertenece a Dios ¿cuántos aquí le pertenecen a Dios ¿cuántos verdaderamente se sienten en su conciencia que le han entregado su vida a Dios completamente no me lo diga usted lo sabe y Dios lo sabe porque yo fui uno de esos y todavía sigo usted le pertenece a Dios no dejes que el temor se apodere de ti que siga creciendo de ti porque eso no permitirá que él haga lo que quiere hacer contigo él dice no temas te puse nombre y mío eres tú es importante que cada uno de nosotros sepa que somos posesión de él muy importante porque el día en que usted se dé cuenta que verdaderamente usted no le ha dado toda su vida completa al Señor hay problemas hay problemas Isaías 43 2 dice cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te negarán cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti allí va a estar él cuando usted ceda el Señor dice ahora sí mío eres tú no estás solo si vas por el fuego no te quemarás si vas por el agua no te ahogarás mi mano extenderé hacia ti o sea que cuando pases por las aguas no te vas a ahogar cuando pases por el fuego no te quemarás hay que caminar hay que pasar en medio del fuego cuando el proceso está llegando a tu vida de quebrantamiento él no dice que los quitará fíjate bien él dice que pasaremos por eso en la vida el temor nos deja avanzar nos detiene nos neutraliza saber que a pesar de todo Dios está aquí y todo eso tiene un fin ese es el proceso de preparación para pero si no tenemos esa confianza no vamos a pasar el examen hay que tener autoridad también ese es otro proceso usted sabe que la boca tiene poder tiene que condenar todos los días toda la lengua que se levante contra usted y bendiga a usted mismo bendiga a las personas el final del proceso es el resultado final de todos estos momentos que experimentamos en la vida el quebrantamiento es la antesala a la exaltación pero cuando llega esta a un necio se corrompe cuando llega un orgulloso se pierde pero cuando es consecuencia de algo como José lo que le pasó a José es para ser una persona a quien le puedas confiar cosas mayores mire que tan importante es el quebrantamiento el problema entre tú y Dios es que no le dejemos que trabaje en nosotros porque el orgullo la incredulidad y el pecado son los que obstruyen eso que Dios quiere hacer él quiere quebrantar todo eso tu corazón tu vida completa hay que aprender a entregarle nuestra voluntad finalmente sabiendo de que todo lo que somos todo lo que tenemos viene de Dios él nos lo ha dado y de ahí la palabra menguar negarte a ti mismo pues y dejar que Dios crezca en ti así es que mis amados hermanos el desafío es el llamado que Dios nos hace para lograr hacer lo imposible no lo vas a lograr nada de lo que Dios te llame a hacer sin la ayuda de él fíjate bien por esta causa debemos vivir totalmente quebrantados y entregados a su voluntad en total dependencia solamente de él depender de él y si la obra de Dios se puede llevar a cabo sin la intervención de Dios entonces Dios estaría de menos si tú no lo quieres tomar en cuenta no nos sirve el que estemos acá ante su presencia escuchando su palabra y no ceder a lo que Dios quiere hacer contigo entonces está por demás lo que el Señor el sacrificio que el Señor hizo en la cruz por nosotros porque mire yo en una ocasión yo le dije a Dios en mi oración así que es lo que quieres de mi Señor yo me acuerdo yo estaba pasando el momento más difícil porque son tres momentos difíciles en mi vida que yo he pasado en el quebrantamiento del Señor y Dios me dijo yo lo que quiero de ti es tu yo pero sin tu ego sin tu ego solamente quiero tu yo pero no sea como yo quiera sino pero no no quiero que sea como tú quieres sino como yo quiero y yo entendí yo agarré la onda y dije yo pues entonces para qué le busco tanto voy a ceder se sufre hermano se sufre pero aprendí a quebrantarme del Señor yo no era así era muy duro orgulloso pero el Señor me quebrantó puede ponerse de pie vamos a pedirle al Señor de que nos guíe Él conoce nuestra Él conoce tu necesidad Él sabe en lo que tú necesitas para que Él haga un ajuste en tu vida Él la hizo en mí y la sigue haciendo yo aprendí a quebrantarme si mire el hombre el hombre por naturaleza es orgulloso soberbio especialmente cuando te han dañado allá afuera y que vienes con el alma bien dañada ya no confías en nadie pero hoy te dice el Señor confía en mí yo soy tu única esperanza y si te quebranto es porque te amo y porque quiero hacer cosas nuevas en ti ya no quiero que camines de la misma manera como has venido caminando quiero ejercer un cambio en ti ¿cuántos quieren que ese cambio llegue a su vida? pues pidámosle a Él esta noche cierre sus ojos ahí usted pídale por usted mismo que usted sabe lo que necesita amado Padre Celestial gracias por este momento Señor quebranta nuestra vida quebranta nuestro corazón hasta donde tú quieras dale con todo te entregamos nuestra voluntad te entregamos toda nuestra vida y que no quede ningún espacio donde tú no puedas avanzar en nosotros quiero que tú te llenes de mí adentro que quepas dentro de mí que haya más de ti menos de mí esa es nuestra necesidad Señor y tú nos conoces a cada uno mira Señor que te necesitamos cada día más porque todo lo que tenemos y lo que somos tú lo has permitido y tú nos lo has dado Señor permite pues Padre que nosotros tengamos un corazón dispuesto siempre hacia ti que no sigamos siendo los mismos gracias mi Dios Todopoderoso bendice las familias que en este ministerio se congregan habla su corazón Señor a cada uno de ellos los tiempos son difíciles Padre ya no hay tiempo para más de estar perdiendo el tiempo en vanas cosas tantas cosas que están sucediendo nos damos cuenta que el diablo anda suelto afuera matando gente usando las almas perdidas matando niños matando gente en cada lugares como no vamos a confiar en ti si sabemos que tú quieres lo mejor para nosotros guíanos sálvanos del peligro a nosotros nuestros hijos nuestra familia Señor y aquellos que no son salvos guíalos a través de tu espíritu para que puedan ser quebrantados y vengan hacia ti pedimos tu santa dirección a través de tu espíritu nos lleves con bien a nuestros hogares en Cristo Jesús porque te amamos te lo pedimos amén y amén puede darle un aplauso al Señor bendito sea el aleluya estamos despedidos que Dios les bendiga y pues allá están los hermanos esperándonos para echarnos un cafecito amén bendiciones mis amados bendiciones gracias por escucharnos les invitamos a que visite nuestro sitio web acompáñenos en algunas de nuestras reuniones estamos en el 17244 Rambal Avenue esperamos haber sido de bendición para su vida esto fue un mensaje de Casa de Oración Fontana estamos comprometidos con la verdad con la verdad con la verdad es que es